¡Bienvenidos al mes del terror! Hoy voy a recuperar una sección que empecé hace un año y que se titula La increíble y verdadera historia de Rash Smith. Dudar o no de los acontecimientos sorprendentes que pasaron y pasan a lo largo de mi vida, es elección vuestra. Como muchos creepers ya sabéis, he pasado toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia en el Prat de Obregat, una pequeña ciudad que hay muy cerca de Barcelona. Aunque, sinceramente, a mí me sigue gustando llamarlo pueblo. ¡Llamadme loco! Allí estudié bachillerato social en el Instituto Dalí, un instituto normal de pueblo, muy normalito. Allí fue donde, por primera vez en mi vida académica, descubrí lo que era hacer la cimarra. Fallar, no asistir, desaparecer, evitar al profe capear clases, fugarse, hacer la chancha, hacer la choca, hacer campanas, novillos, pellas, hacer pira, hacerse la rata, hacer toros, ratearse, mamar clase. Fumarse la clase, hacerse la vaca, saltarse la clase, pirarse el hada o lo que es lo mismo, ir al bar a tomar algo. ¡Me cago en la mosca! Allí conocí a Diana, una muy buena amiga que, aunque sí que es verdad que hace tiempo que no veo, le tengo mucho, 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 mucho aprecio. Nos sentábamos juntos en clase y éramos muy buenos amigos, de hecho nos complementábamos muy bien. Donde ella se pasaba el día estudiando, yo me pasaba el día haciendo el loco, con lo cual ella se lo pasaba bien con mis tonterías y ella me arrastraba de vez en cuando a ponerme a estudiar. Hacíamos un buen tándem. Si no fuera por ella seguramente habría echado a perder aquel curso. La historia que os quiero contar empieza un día en el que estábamos en plena clase de economía. La profesora nos estaba explicando cómo hacer un plan de empresa y justo en ese momento escuchamos gritos que venían del pasillo. Esto habría sido algo totalmente normal en mi instituto si no fuera porque ese grito era un grito de terror. La profesora de economía, Alberto Alboroto, se puso de pie de golpe y empezó a gritar y a intentar poner orden. Pero lo cierto es que su baja estatura y su voz de pito no ayudaban nada. De golpe escuchamos un segundo grito. Diana y yo nos giramos, este venía justo de detrás nuestro, o sea, del patio. Diana y yo nos levantamos corriendo y nos quedamos pegados en el cristal. Y recuerdo como si fuera ayer la cara de una niña de unos 16 años corriendo por mitad del patio llorando lo que parecía ser sangre. ¡Sangre! Poco después a esta chica la estaban ya llevando en una ambulancia camino de Belviche, del hospital que hay más cerca. Y sinceramente, en el instituto no se hablaba de otra cosa las semanas siguientes. Había teorías para todos los gustos. Los pasillos estaban llenos de rumores. La gente se pasaba todo el día cuchicheando arriba y abajo. De todas las teorías que se contaban, había una que realmente llamaba más la atención que el resto. Y no es casualidad, porque por lo visto iban diciendo que Marta, que así era como se llamaba la niña, con un par de amigas habían estado haciendo la ouija en casa de una de ellas. Yo sinceramente a mí estos temas me apasionan, pero me apasionan a la vez que también me dan mucho respeto. En Cataluña no sé si sabéis que tenemos que hacer una especie de trabajo final de bachillerato, en el que tenemos que poner a prueba nuestra capacidad de elaborar una teoría, desarrollarla y sacar unas conclusiones. El caso es que yo lo hacía sobre películas de animación. Mi objetivo era saber si la industria de animación en un futuro iba a decantarse más por películas 3D o por películas 2D. Que por cierto, voy a aprovechar este vídeo para lanzar mi pullita particular. Mi tutor del trabajo se pasó todo, todo, todo el año pasando de mí. Por lo visto, el tema de mi trabajo no era lo suficientemente adulto y entonces pues decidió no dedicarme demasiado tiempo. ¿Qué pasó cuando llegaron los resultados? Pues el caso es que todos los trabajos super pros, aquellos que tenían que hacer maquetas de robots y máquinas, se habían quedado en un quiero y no puedo y habían suspendido el trabajo. Y en cambio mi trabajo había conseguido un fantástico y estupendo 10. Pues no van y me ponen un 10 y mi tutor intenta aprovecharse de ello, atribuyéndose méritos que no se merecía por ningún lado. Un trabajo que había hecho íntegramente yo sin la supervisión de nadie. Yo es que tenía esto como muy guardado dentro y necesitaba sacarlo. Y si usted está viendo este vídeo por algún casual le llega, que sepa que me parece un trepa y que considero que usted es uno de los peores profesores que han pasado por mi vida. Que han habido otros que han sido increíbles, como mi profesor Sergio de la ESO. O sea, es uno de los mejores profesores que he tenido. Pero vamos a centrarnos en el tema porque creo que me estoy desviando un poco. El caso es que aquella tarde tenía que pasarme por la clase de primero de bachillerato para pasarles unas encuestas sobre el trabajo. Y tan solo llegar me encontré con que en la puerta habían como 4 o 5 niñas super excitadas esperando que la clase que estaban impartiendo dentro acabara. Tan pronto como acabó, se abrieron las puertas, empezaron a salir alumnos y ellas corrieron, corrieron, corrieron como si no hubiera mañana hasta uno de los pupitres. Yo sin inmutarme me entré, me puse en la mesa del profesor, dejé las encuestas y comencé a ordenarlas. Por lo visto, las niñas se habían acercado a Pep. Que por aquel entonces, si aquello hubiera sido un instituto americano, sería como el jefe del equipo de rugby. La verdad es que tenía a todas las chicas del instituto loquitas. Y mientras estaba mirando lo que ocurría, me di cuenta que justo el pupitre que había al lado de Pep estaba vacío. Y que aquella era la clase a la que iba Marta. Que si no hubiera estado en observación en el hospital, pues seguramente habría estado sentada ahí. Aquello me cagó vivo. ¿Beberían flashes de la imagen de Marta corriendo por el patio sangrando? Sinceramente, no era plato de buen gusto. No le quise dar más vueltas. Repartí las encuestas, las recogí y me fui. Para clase, obviamente tenía clase. Yo no faltaba nunca clase. Aquella noche me puse a repasar los resultados de las encuestas en la terraza de casa de mis padres. La verdad es que me gustaba mucho trabajar de noche. Siempre me ha gustado mucho trabajar de noche. Se me hacía casi imposible o muy insoportable hacer deberes por la tarde. ¿A vosotros no os pasa? Ya es que soy muy rarito. Y bueno, lo curioso fue que mientras las repasaba me encontré con una encuesta que al final tenía una nota. Y entonces en la nota ponía algo así como un número de teléfono y un texto que decía algo así como llámame. Yo la verdad que cuando lo leí pensé, wow, he ligado. Vaya forma más friki de ligar. Repartiendo encuestas. Y la verdad, yo para estas cosas no he tenido mucha vergüenza nunca. Así que cogí el teléfono, marqué el número y cual fue mi sorpresa al descubrir que quien había al otro lado del teléfono era Pep. Pero si algo me sorprendió de verdad fue lo que me empezó a contar. Primero como que se aseguró de que sabía los rumores sobre la historia de Marta. Y luego concretó un poquito más la historia que me habían contado. Por lo visto, las chicas se habían reunido en casa de una de ellas para hacer una especie de ritual del amor. Algo así como un conjuro para conseguir que el chico que te gusta te haga caso. Lo que hicieron fue escribir el nombre del chico que les gustaban utilizando su propia sangre en un papel. Y una vez tenían los papeles de todos los chicos, lo que hicieron fue prenderles fuego. Yo no entendía hasta aquí que tenía que ver todo esto conmigo y a qué venía la llamada. Pero entonces, todo quedó mucho más claro. Por lo visto, entre los nombres de cantantes, deportistas y actores, se habían colado tanto el nombre de Pep como el mío. ¿Y el mío? ¿Y el mío? No, el tuyo no. Pero la historia no acaba ahí. El día que salió Marta corriendo por el instituto, acababa de pedirle salir a Pep. Y Pep le había dicho que no. Pep, al enterarse de toda esta historia y ver la oportunidad de hablar conmigo, pues aprovechó la ocasión. Es que sabía que el chico escuchaba voces. ¿Qué voces? Escuchaba la voz de Marta por la noche y había acabado como un poco obsesionado con ella. No sé si queriendo advertirme de lo que podía pasar o simplemente buscando explicaciones, actuó de esta forma. Yo no sabía qué creer. Simplemente tenía a un chico asustado al otro lado del teléfono y una historia un tanto creepy. ¿Qué hice? Pues le dije de quedar y de ir a ver a Marta y de resolver todo esto porque seguramente sería una tontería. O sea, la historia no tenía ningún tipo de sentido. Así que al día siguiente nos plantamos Pep y yo en las puertas del hospital. Llegamos a su planta. Por cierto, una planta que estaba totalmente desierta. Recuerdo que había como una o dos enfermeras. No había nadie más. Y nos metimos dentro de la habitación de Marta. Estaba totalmente oscuro. Recuerdo que solamente estaba la televisión encendida y tampoco había ningún canal. O sea, era como ruido. Y Marta estaba tumbada durmiendo. Los dos nos quedamos como delante de ella mirándola, observándola. Y fue como que ella notó nuestra presencia y se movió. Hizo como un gesto así como... Como, no sé, no sé. Como sintiendo que no estaba sola en la habitación. Y cuando nos acercamos un poquito más, de golpe se despertó histérica y comenzó a gritar. Lo siento, lo siento. Y sus ojos como empezaron a sangrar y a llorar. Y era como... Muy... Bestia todo. Así que salimos corriendo de ahí al pasillo y... Nos pusimos a gritar como desesperados. De golpe llegaron como dos o tres médicos para calmarla y... Para calmarnos a nosotros. Que no sé si estaba ya más histérica que nosotros. Tío, que la había visto llorar sangre. Llorar sangre. Que tengo esa imagen clavada desde los 17 años en los ojos. Es que no es algo que se supera fácilmente, ¿sabes? Que es una tía sangrando por los ojos. Que yo esto lo he visto en películas de terror. Cuando consiguieron tranquilizarla a ella y cuando consiguieron tranquilizarnos a nosotros, el médico se nos acercó y nos preguntó que qué hacíamos allí. Falsamente contestamos que los dos éramos amigos de Marta y que estábamos preocupados por ella. Y por eso habíamos venido. La bola coló. Y el médico nos contó que llevaba bajo observación desde que la habían traído. Hacía ya casi tres semanas. Y que no sabían qué le pasaba. Nosotros, claro, nos asustamos. Lo primero que le dijimos fue lo de... Pero es normal que sangre por los ojos. Y nos dijo que es una enfermedad totalmente natural. Que surge de una infección en los ojos. Que se llama algo así como... A hemolacria. Os lo dejo por aquí escrito por si lo queréis buscar. Y realmente existe. O sea, es una enfermedad que existe. Pero os juro que lo que yo vi no era una infección ocular. Es que estoy totalmente seguro. O sea, aquello era muy, 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 muy creepy. Después de aquello, Pepi y yo nos hicimos buenos amigos en el instituto. Diana nunca se creyó la historia. Y Marta y su familia acabaron mudándose a otra ciudad. Porque los rumores se extendieron como la pólvora. Nunca supe cuál de las amigas de Marta puso mi nombre en el juego. Pero sinceramente, desde entonces, cuando una chica se me declara, como que me pongo excesivamente nervioso. Esta es mi historia creepy de hoy. Me gustaría saber también alguna tuya. Seguro que os han pasado cosas rarísimas en vuestra vida. Así que me encantará leerlas en los comentarios. Las más guapas prometo contestarlas. En fin, Creepers, si os ha gustado esta historia, no dudéis en darla a me gusta y de compartirla con todos vuestros amigos. Nos vemos en próximos vídeos aquí en mi canal. ¡Bienvenidos al mes del terror, Creepers! Por cierto, si no habéis visto todavía el primer episodio de la increíble y verdadera historia de Rash Smith, no sé qué estáis esperando. ¿A que haga buh y os asuste? ¡Bienvenidos al mes del terror, Creepers!